Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Bueno, en crónicas del amanecer, una supuesta disminución en el arribo o la asistencia de pacientes a los principales centros asistenciales de la capital, pues ha generado como un ligero relajamiento, pero vea usted, empieza en este momento ya como a tener mayor presencia de estos pacientes en los centros hospitalarios y esto genera una preocupación. Esto, pues en crónicas del amanecer. En el ambiente externo de los principales centros asistenciales de la capital, como los hospitales Escuela y el Seguro Social, se percibe la sensación de que una disminución en la cantidad de pacientes con coronavirus se está dando y la confianza ha hecho cambiar la conducta de aquellos ciudadanos que ya sea realizando visitas o buscando atención médica llegan a estos lugares. Esto se puede apreciar sobre todo durante las noches, cuando los que acuden a estos centros hospitalarios buscan un refugio en común para darse protección en grupos y en el tiempo del colapso del sistema sanitario a causa de la pandemia, las personas que se quedaban en los hospitales preferían pernoctar en cualquier otro punto cercano, pero que no fuera dentro de esos centros por el gran temor a ser contagiados. En ese sentido, abarrotaban las aceras y pasillos de inmuebles aledaños. Sin embargo, en la actualidad los escenarios son distintos, pues las personas que pernoctaban afuera del Seguro Social ya no lo hacen más, ya que de manera gradual han vuelto a los corredores y pasillos de adentro del hospital que una vez les causó repulsión. Y al verificar esta misma situación en el principal centro asistencial público del país, la realidad no es tan distinta. Aquí la nada recomendable confianza ha acercado más a las personas al área de emergencia, con la intención de pasar más pendiente de sus parientes internos. Sin embargo, en vista que la prohibición a que familiares de pacientes permanezcan dentro del hospital aún persiste, estos continúan pernoctando afuera, pero eso sí, muy cerca de los portones, con la idea de lograr colarse en el momento que las ambulancias entran, cuando antes lo hacían en las aceras de los comercios aledaños, y hasta en la mediana del Boulevard Suyapa, temeroso de un posible contagio de coronavirus.